El caldero está prendido, sí Tú no puedes, yo tengo mis armas, loco, loca Escucha esto, ya Prrpstico, jajaja, chico Paco camaleón en este micro, mastico La plena del caldero está caliente, fuego latente Traigo mi corona independiente Dos caras, más caras, no pasarás Suenan los tambores del guerrero y el chamán Chocan los bastones contra el piso Pa' invocar al muerto si es preciso, me erizo Traigo el aguardiente pa' soplar en el caldero Y humo de este puro pa' llamar al gangulero a cero No podrás con este peso, vamos a virarte y a partirte como un hueso Tú me mandas mierda con tus pensamientos Yo le prendo a muerto pa' girar tus sentimientos Destronar tus argumentos Todas las batallas venceré con gallo prieto Loca, loco, no podrás con esto Yo tengo mis armas esperando su momento Sigue proyectando Lanza mierda y asco, voy a reventarlo Pompos, caza, listos pa'l combate Danza cual guerreros pa' tu cuello dislocar Cagarte, sí, es lo que te espesa Mierda pa' tu boca que la envidia te envenena Voy a desvallar al que se pase de rosca Voy a defenderme hasta que parta la rosca Tosca, tosca Soy hijo virtuoso Tú eres un cobarde maldecido y mentiroso Esto suena grande, como la leyenda Del chango guerrero que venció todas las trampas Guerras, guerras, las presiones y tragedias Rey sañón del trono y la conciencia por bandera Pego con mis armas estudiadas de hace tiempo y mil maneras De parar las trampas y vendetas Al enemigo estoy venciendo con el ancha de esta ciencia Tres en una fiesta, tiefe acutasas Gracias por ver el video.